Lo que se viene es que de tu cuerpo estoy enviciado Yo no sé si te amo, si estoy enamorado Lo que se viene es que de tu cuerpo estoy enviciado Para que frenes las ganas que tenemos Si lo hacemos como locos siempre que nos vemos En San Francisco de Macorri el intérprete Víctor Almanzar Vamos a dejar el videito ahí para hacer el comentario Da un salto desde la bachata al reggaetón Como ustedes están viendo ahí es un joven que vino aquí también Carlos Ahora está en el género urbano con el lanzamiento de su nuevo tema musical Quédate El nuevo tema, el dominicano radicado en Estados Unidos Fue estrenado en la noche del viernes 13 de diciembre A través, yo creo que ese día no fue muy bueno De ano 13 de diciembre A través de YouTube siendo el de sus 6 temas Luego de su bachata envidia y celo Que alcanzó gran popularidad y buena valoración del público Quédate, está disponible en Spotify, Apple Music Y en otra plataforma de la música de streaming Carlos, ¿qué te opinas? No, mira que yo estoy viendo la producción del video Y tiene unos colores bonitos Un rejuego interesante Se ve que hay un dinero invertido en su carrera Y no desearles éxitos Y que por supuesto ahora Incursionando en ese nuevo género Le vaya bien y que a la gente le guste Las producciones musicales que este artista lance Se puede, se puede colar el muchacho Yo creo que sí Vamos a ver otro chingo Nos vamos a la pausa Después de que veamos otro poquito el video Como yo nunca te hagan sentir mujer Solo yo se navegar en ese mar de tu piel Antes de irse me lo pide otra vez Éxtasis de placer Conozco el punto exacto Donde en cada pose llegas al orgasmo Tu vida con él es tan solo teatro Apaga el celular desde que entramos al cuarto Últimos en cada pose Y en cada pose峠 Y en cada pose llegas al pasado